El Tren Maya es uno de los grandes proyectos de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está escasamente a 30 días para llevar a cabo la inauguración total del proyecto. A partir de ese momento iniciará inmediatamente la operación de todos los trenes y las estaciones por donde pasará el tren y de igual manera se activarán los pasos de fauna para que los animales puedan circular libremente por la zona. Ciertamente el proyecto del Tren Maya en México incluye la construcción de pasos de fauna. Estos cruces de vida silvestre están diseñados para proporcionar pasos seguros para los animales, permitiéndoles moverse a través de las vías del tren sin interrupciones ni peligros. Son una característica importante del proyecto que tiene como objetivo minimizar el impacto sobre la fauna local y preservar la biodiversidad de la zona. La implementación de cruces de vida silvestre a lo largo de la ruta del Tren Maya demuestra un compromiso con la conservación del medio ambiente y la protección de los animales de la vida silvestre. Ayuda a mantener la conectividad del ecosistema y permite como animales como jaguares, monos, serpientes y varias especies de aves continúen con sus movimientos naturales a través de este gran paisaje. Al incorporar estos cruces de vida silvestre, el proyecto Tren Maya se esfuerza por minimizar los posibles efectos negativos en las poblaciones de animales locales y crear una coexistencia más armoniosa entre el desarrollo de infraestructura y el medio ambiente circundante. El proyecto del Tren Maya está a 30 días para culminar la totalidad del proyecto y los pasos de fauna son un gran éxito en este megaproyecto. En el tramo 5 del Tren Maya, se han captado varios animales utilizando los pasos de fauna de manera normal, sin correr ningún peligro por el paso del tren. Con esto vemos claramente que el diseño del proyecto del Tren Maya cumple con el cuidado de la fauna para la conservación de las especies. Con motivo de la culminación de los trabajos de la obra pesada del tramo 5 norte, se ha incrementado notoriamente la presencia de fauna nativa en las cercanías del trazo de la vía férrea. En el proyecto del Tren Maya, se establecieron 271 pasos de fauna, además de 29.9 kilómetros de viaductos que servirán para mantener la permeabilidad de la selva maya. Esto permitirá el libre tránsito de los individuos faunísticos para ambos lados de la vía férrea, contribuyendo así con la preservación de la biodiversidad en los ecosistemas de la zona. Actualmente, se realizan los monitoreos de cada uno de los pasos de fauna establecidos, mediante el uso de cámaras trampa para medir la efectividad de estos, así como para determinar las especies que potencialmente usarán los pasos de fauna. A la fecha, se han registrado especies como el jaguar, el ocelote, el tigrillo, ungulados como el tapir, venado de cola blanca y el temazate pardo de Yucatán, y habas terrestres como el pavón grande y el pavo ocelado. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante estos primeros 41 días de operación, el Tren Maya ha transportado a 37.601 pasajeros, promediando un total de 917 usuarios por día, de los cuales 15.705 son pasajeros nacionales, 14.429 pasajeros locales y 1.206 turistas internacionales. Asimismo, se han transportado a 6.261 personas que cuentan con algún tipo de descuento. Realmente, para mí era un sueño desde que estaban los proyectos del Tren Maya, y una hija de mi esposa, sabes que tenemos que estar ahí. Y hoy es un hecho, pero súper emocionado, la verdad. A lo largo de las 22 estaciones que unen los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya ha generado conectividad, desarrollo y turismo. Déjate maravillar por los paisajes del sureste mexicano y disfruta del mejor servicio a bordo. Recuerda que puedes adquirir tus boletos a través de la página oficial www.trenmaya.org.mx y www.entradastrenmaya.com.mx diagonal reserva Tren Maya somos todos. Señor presidente, con su permiso informaré sobre los avances de la interconexión que tenemos en el tramo 4 hacia el tramo 5. Es un tramo, un ramal pequeño de 2.1 kilómetros, está construido a vía doble. En este ramal fue necesario la colocación de 12 aparatos de vía. Los 12 aparatos de vía lo que hacen es darle servicio tanto al tramo 5, pero también a la llegada a Cancún, como lo mencionaba el general, y también para poder accesar a talleres y cocheras. Esta interconexión, señor presidente, se encuentra terminada al 100%. La conexión entre el 4 y el 5 se dio la semana pasada, por consiguiente tenemos ya condiciones de pasar los trenes. También, señor presidente, informarle que estamos terminando los trabajos en la estación Playa del Carmen para recibir el primer tren. Estamos terminando de colocar la techumbre, el multipanel, y también empezamos ya los acabados en lo que son las zonas comerciales y colocaciones de piso. Por consiguiente, estaremos listos para esta inauguración el próximo 29 de febrero. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional participa activamente en el desarrollo de infraestructura del país con la construcción de los tramos 5, norte, 6 y 7. En el marco de estos trabajos y por instrucción presidencial, se tiene considerado aperturar la vía férrea Cancún-Playa del Carmen el próximo jueves 29 de febrero del presente año. Se trata de un trayecto de aproximadamente 45.6 kilómetros de doble vía y dos estaciones de pasajeros, de las cuales 43.3 kilómetros constituyen el tramo 5, norte, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluye la construcción de la estación Puerto Morelos, y 2.3 kilómetros del tramo 5, sur, a cargo del consocio ICA, además de la estación Playa del Carmen. Por lo que se refiere a los 43.3 kilómetros de trayectoria del tramo 5, norte, se trata de una doble vía electrificada, desplantada sobre 29.7 kilómetros de estructura de viaducto elevado, de concreto armado de 12 a 5 metros de altura sobre el terreno natural, construido para soportar el peso del tren atenuando afectaciones sobre el suelo con una presencia de alta carsticidad. Adicionalmente, esta estructura de viaducto permite el paso del tren sobre zonas regularmente inundables y facilita el libre paso de fauna sobre los corredores biológicos previamente monitoreados. Los otros 13.6 kilómetros de trayecto se desplantan sobre una plataforma de terraplén de material granular, clasificado y debidamente compactado, reforzado con losas de concreto y capas de geotextiles en suelos de bajo compromiso cárstico, con alturas que van de los 3 a los 8 metros sobre el nivel del terreno natural. Todo el trayecto tiene protección de rejas de seguridad en ambos lados de la vía férrea, tanto en el cuerpo del terraplén como en los límites del derecho de vía. Este tramo requirió adicionalmente la construcción de un paso superior ferroviario sobre la carretera al león avicario, 17 pasos de fauna y 6 vehiculares. Además de la vía férrea, se construyó una estación de pasajeros de demanda media en Puerto Morelos con la peculiaridad de ser edificada en viaducto elevado. Para su construcción fue necesario realizar diversos estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, hidrológicos, campañas de geoexploración, además de un desafiante programa de ejecución de obra coordinado con un minucioso programa de suministros estratégicos que permitió en 19 meses realizar actividades de planeo, proyecto y construcción con una fuerza laboral de más de 19 empleos generados. Durante estos trabajos, la Secretaría de la Defensa Nacional, en estrecha coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizó todas las acciones necesarias para el cuidado y preservación de la flora y fauna y de los importantes ecosistemas de esta región, así como la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. El tramo 5 Norte actualmente presenta un avance físico de 86.70 y se trabaja en la explotación de bancos de materiales para la construcción del camino del servicio al tren y del puente sobre la avenida Guayacán y el mejoramiento de la zona arqueológica del Meco, el tendido de canalizaciones de terraplén y en viaducto para los sistemas ferroviarios de energía eléctrica y fibra óptica, el tendido de la vía férrea, que consiste en la colocación de balasto, durmiento y riel, el inicio de trabajos de alineamiento de vía, la terminación de trabajos en puentes vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje, entre otros trabajos. Actualmente laboran en el tramo 5 Norte 8.263 trabajadores y se cuentan con 1.206 unidades de maquinaria pesada y vehículos de carga. Música 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 Música